Información en vivo desde Guaraz. Delincuentes ingresan a vivienda de empresario y matan a mascota por extorsión de cupos. Preocupante este hecho delictivo se ha suscitado en la madrugada en la vivienda de un conocido empresario guaracino. El hecho ha sido denunciado ante la policía y la fiscalía cuando semanas atrás los extorsionadores, mediante un mensaje de celular, solicitaron el pago de 10.000 soles bajo la amenaza de agredir a su familia. Ante la negativa de los delincuentes, una mujer y un hombre han ingresado a la vivienda del empresario de una cevichería muy conocida en el barrio de La Soledad, atentando contra su mascota, ahorcándola y golpeándola. Este hecho deplorable debe ser investigado de inmediato por las autoridades. Alertamos asimismo también a toda la población guaracina a estar atentos y denunciar este hecho reprochable como se viene dando en nuestra ciudad. Informó Milagro Serrera en Guaraz 98.9. La voz que integra el Perú.